6 niños de un grupo de 13 atrapados en una cueva tailandesa inundada durante más de una quincena fueron rescatados el domingo, dijeron las autoridades, elevando las esperanzas de que los buzos de élite también salven rápidamente a los demás. Leer más, inicia rescate de niños atrapados en cueva de Tailandia Los primeros dos niños salieron al anochecer desde el complejo de cuevas de Tam Luang después de navegar por una traicionera ruta de escape de más de 4 kilómetros a través de pasillos retorcidos, angostos y dentados. Foto, AFP poco después, fueron seguidos por otros cuatro, lo que provocó una explosión de júbilo en las redes sociales en Tailandia y en todo el mundo cuando los niños rescatados fueron trasladados al hospital. 6 de ellos salieron, dijo a la AFP un funcionario del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificado. Leer más, equipo de buzos llega a la cueva e iniciará la operación rescate foto, AFP Los buzos de élite extranjeros y los SALS de la Marina Tailandesa comenzaron el domingo por la mañana. La operación compleja para extraer a los 12 niños y su entrenador de fútbol mientras corrían contra el tiempo, con inminentes lluvias monzónicas que amenazaban con más inundaciones que condenarían la misión. Hoy es el día de... Los niños están listos para enfrentar cualquier desafío, dijo el jefe de rescate Naronsako Sotanakorn a periodistas cerca del sitio de la cueva el domingo por la mañana. El grupo quedó atrapado en una cámara estrecha en el interior de Tam Luan, en una zona montañosa del norte de Tailandia, el 23 de junio, cuando entraron después de la práctica de fútbol y quedaron atrapados detrás de las aguas crecientes. Su situación afectó a Tailandia y al resto del mundo, ya que las autoridades se esforzaron por idear un plan para sacar a los niños, entre 11 y 16 años, y a su entrenador de 25 años. Misión imposible. Foto, AFP El rescate de los primeros seis fue una sorprendente victoria en una operación que Naronsako había bautizado anteriormente como, misión imposible, y condujo a un optimismo cauteloso de que los demás también serían salvados. Otro funcionario involucrado en la operación de rescate dijo que los seis iniciales que se habían salvado formaron un primer grupo. Un segundo grupo formado por los otros también había comenzado el viaje desde la cámara en la que habían quedado atrapados, dijo un trabajador de rescate a la AFP. La extracción rápida fue una sorpresa después de que uno de los comandantes de operaciones dijo el domingo por la mañana que los esfuerzos de rescate podrían tomar varios días en completarse. Foto, AFP El grupo fue encontrado desaliñado y hambriento. Foto, AFP Por especialistas británicos en buceo en cuevas nueve días después de su aventura. La euforia inicial por encontrar a los niños vivos rápidamente se convirtió en una profunda ansiedad mientras los rescatistas luchaban por encontrar una manera de sacarlos. La muerte de un ex buzo de la Marina de Guerra tailandesa Shilke se quedó sin oxígeno en la cueva el viernes subrayó el peligro del viaje, incluso para los profesionales. Después de un breve diluvio de lluvia el sábado por la noche y con más pronósticos del mal tiempo, Naronsac dijo el domingo que las autoridades debían actuar de inmediato. Foto, AFP No hay otro día en que estemos más preparados que hoy, dijo, de lo contrario, perderemos la oportunidad. Entre el campamento base dentro de la cueva y los niños atrapados se retorcían, girando por los pasadizos de las cuevas con torrentes de agua que salían a borbotones. El agua en la cueva era fangosa y poco clara, con un buzo que la comparó con un café con leche. Se instalaron cuerdas para ayudar a guiar a los niños a través de la oscuridad. Naronsac dijo el domingo por la mañana que dos buzos escoltarían a cada uno de los chicos fuera de la cueva. Esfuerzos de rescate foto, AFP Los oficiales habían analizado muchas formas diferentes de salvar a los niños y a su entrenador. Uno de los primeros planes posibles fue dejarlos allí durante meses hasta que finalizara la temporada del monzón y las inundaciones amainaran por completo, pero esa idea se eliminó por preocupaciones sobre la caída de los niveles de oxígeno y las aguas que subían demasiado. Más de 100 agujeros de exploración también fueron cavados, algunos poco profundos, pero los más largos de 400 metros de profundidad, en la ladera de la montaña en un intento de abrir una segunda ruta de evacuación y evitar forzar a los niños a la peligrosa zambullida. Foto, AFP El empresario estadounidense de tecnología, Elon Musk, incluso envió ingenieros de su empresa privada de exploración espacial SpaceX y Borinco, para ayudar. Mientras tanto, los rescatistas alimentaron con un tubo de aire de kilómetros de largo en la cueva para restaurar los niveles de oxígeno en la cámara donde el equipo se refugiaba con médicos y buceadores. Notas emocionales foto, AFP El sábado, los S.A.L.S. de la Marina tailandesa publicaron notas conmovedoras garabateadas por los futbolistas atrapados a sus familias que los habían estado esperando agónicamente cerca de la entrada de la cueva. Los chicos instaron a los familiares a no preocuparse, y les pidieron su comida favorita una vez que fueron evacuados de manera segura, en notas entregadas a los buceadores. En uno, Firapá, apodado, Noche, cuyo decimosexto cumpleaños el grupo estaba celebrando en la cueva cuando se quedaron estancados el 23 de junio, dijo, te amo, papá, mamá y mi hermana. No necesitas preocuparte, sobre mí, en esta nota, 12 niños atrapados Tailandia rescatan a 6 niños cuevas de Tam Luang equipo de fútbol y su entrenador.